el príncipe harry no le cumplió una de sus promesas a megan markley un saludo a todos mis queridos amables seguidores de tele parándula bienvenidos nuevamente si estás visita por primera vez en el canal la invitación es a que te suscribas compartas este vídeo y nos sigan acompañando si hay algo que el príncipe harry ha dejado muy en claro es que pocas cosas son tan importantes para él como su esposa e hijo por tal razón fue capaz de abandonar su vida y así iniciar su nueva carrera de la mano con megan markley a quien le faltó cumplir una de sus promesas el matrimonio entre el príncipe harry y megan markley está cerca de cumplir su tercer aniversario y bajo las condiciones previas al mexit él estaba en la posición de otorgarle uno de los mayores deseos de su mujer convertirse en ciudadana británica este sería el gran paso definitivo para megan markley quien cumplía con todos los requisitos de dicho trámite y es que el ministerio del interior es muy claro en relación a esto ya que una vez ella cumpla los primeros tres años de residencia en suelo británico y sumado a que está casada con un ciudadano nativo era la candidata ideal para dicho objetivo sin embargo la decisión del príncipe harry junto a su esposa de abandonar sus deberes monárquicos y luego radicarse en el continente americano simplemente afectó los planes civiles de megan markley en caso que en el futuro megan markley desee nuevamente aplicar a la ciudadanía tendrá que estar residenciada otros tres años en la región pero en vista de los éxitos que ha cosechado en los primeros meses en eeuu esto luce muy poco probable uno de los deberes del príncipe harry con su esposa era otorgarle la ciudadanía aunque finalmente no podrá hacerlo a pesar de sus intenciones hoy en día el príncipe harry luce totalmente orgulloso de su decisión histórica de dar un paso al costado de sus deberes reales sin embargo él vería con buenos ojos que su familia le restablezca sus títulos reales y militares no todo puede ser perfecto en la nueva vida del príncipe harry a quien por cierto señalan de pasar unos días muy tristes pues se acerca el primer aniversario de esta partida tú qué opinas crees que harry y megan regresen algún día al reino unido para obtener la ciudadanía británica déjame saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que te saldría con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto